En la zona metropolitana de Chiapas, un elemento importante dentro de las ofrendas de Todos Santos y Día de Muertos son los panes que se conocen como ponzoqui o pan dibujado. Este pan es representativo del Día de Muertos por el tipo de figura y por la decoración que lleva. Lo especial de este pan es que solamente en esta temporada se realiza. Nada más en estos días se elaboran, a excepción de que si alguien lo necesita para otro tipo de eventos o estamos también para servir y lo elaboramos. La maestra Juanita Gómez, originaria del municipio de Suchiapa, aprendió a elaborar estos panes de sus abuelas y madre. Actualmente enseña a sus nietas y con ayuda de su hija realiza estos panes de temporada. Le estoy hablando de más de 40 años, aproximadamente. Para mí es una virtud elaborar este pan porque es una costumbre y una tradición más que nada de familia. Mis abuelas, mi mamá, ahorita lo estoy elaborando y mis nietas, mi hija, mis nietas que también ya van para la elaboración del pan. La maestra de cocina tradicional y promotora del municipio de Suchiapa comentó que estos panes también se emplean para engalanar las ofrendas conocidas como somés, los cuales son dedicados a las imágenes religiosas. Estos panes, dependiendo del tamaño, cuando son mucho más grandes, se utilizan para los enrames, para los somés, en esta festividad también. Y cuando es diferente, el decorado es para todo tipo de imágenes. Elaboramos este pan con harina, huevos, manteca, agua, azúcar y principalmente la levadura de apaste o la levadura madre, que es lo que lo hace completamente diferente. Desde este espacio, la maestra Juanita invitó a consumir lo que se produce en los distintos espacios de la entidad. Para la invitación de estos días, a toda la ciudadanía les pedimos que se acerquen a las panaderías locales, a consumir lo que nosotros realizamos, en las panaderías familiares, las que elaboramos las costumbres y las tradiciones de los pueblos. Para el Ertachiapa, Eric Chandomí. Gracias.